El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció en Washington que trasladará la embajada de su país en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén en mayo. Y hemos instruido que dos días después de que los Estados Unidos de Norteamérica traslade su embajada, Guatemala regrese y traslade permanentemente su embajada a Jerusalén. Aplausos. Aplausos.